La historia de los jóvenes La historia de los jóvenes Nos trabajamos en un campo extremo privilegiado y creo que hay que mantener, hay que dar. En Juan López, se da mucha importancia el pro bono. Cuando trabajas en temas de pro bono, sabes que le marcan la diferencia. En este momento, el lenguaje ya muere y la cultura, como tal, desaparece. No tengo ninguna oportunidad para documentar algo. Mi padre es muy complicado. Estoy muy cansado de mi vida. Mi padre es muy bien. Y venga esa persona y se apropie de mi padre. Me llamé a la escuela social. Y me fui a un trabajo center. Y me dijo que la educación es difícil. Con empatía a la gente. Y tomar su posición. Para mí era muy leal. Cuando se aproxima de las cosas, en general, llegamos a entenderlas. Y a ser más tolerante. Es un pueblo muy orgulloso. Podemos aprender a estas personas. Todo eso hace que vengas a trabajar de otra manera. Encontrar a los avocados que compartan sus valores. Ajudar a las empresas sociales y las asociaciones. Es un momento de la humanidad que dépeña el domingo estricto de los negocios y profesionales de todos los días. . .